pero nos vamos a trasladar a la sede del Ministerio Público. Palabras del Fiscal Tarek William Zapp. Adelante. Gracias a los estudios por este contacto. Nos encontramos desde el Ministerio Público. En este momento el Fiscal General de la República, Tarek William Zapp, va a ofrecer anuncios importantes al país. Escuchemos. Buenos días. Buenos días. Tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. El Ministerio Público, dentro de sus competencias como líder de la acción penal, quiere anunciar el día de hoy la apertura de una serie de investigaciones correspondientes a lo que, como parte de una escalada que comenzó con la usurpación irrita de la Presidencia de la República por alguien que nadie eligió, hemos abierto unos MP en contra de los ciudadanos nombrados legal e inconstitucionalmente, en este caso, como directivos de PDVSA y de CITCO. Aparte de una serie también de ciudadanos nombrados como embajadores y embajadoras de forma ilegal e inconstitucional, de la misma manera, repito, por un usurpador del poder. Yo quiero agregar que, en este caso, los ciudadanos Simón Antunes, Gustavo Velázquez, Carlos Balsa, Ricardo Prada, David Smolansky, Luisa Palacios, Edgar Rincón, Osvaldo Núñez, Fernando Vera, Helio Tortolero, Andrés Padilla, Ángel Olmeda, Olmeta, Luis Urdaneta, Javier Troconis y Rick Eser, así también como un grupo de supuestos embajadores fantasma, han aceptado ser nombrados por un órgano que no es competente para tomar este tipo de decisiones. Es decir, esto es una burla, esto es una manera circense un circo que se está montando no sólo dentro de Venezuela, sino fuera para pisotear nuestra Constitución que fue votada de manera masiva en diciembre del año de 1999 en un referéndum por el pueblo de Venezuela, donde nosotros fuimos parte de esa Asamblea Nacional Constituyente como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y quiero agregar algo. Primera vez en el planeta Tierra que un usurpador ocupa dos cargos de jefatura de poderes públicos nacionales. Imagínense ustedes. Sólo en su mente es a la vez jefe del Poder Ejecutivo que nadie lo eligió para ello, un ciudadano a quien se le han pedido medidas cautelares ante el TCJ y a la vez es jefe de otro poder público nacional que es el Poder Legislativo. Imagínense ustedes por un momento que la Presidenta del Poder Electoral a la vez sea Presidenta del Poder Judicial simultáneamente para que tengan una idea de lo absurdo, de lo grotesco, de lo repudiable de este hecho que ha simple y llanamente colocado a Venezuela en esta circunstancia donde el Ministerio Público está actuando apegado a la Constitución y a la ley. En tal sentido la conducta de los ciudadanos que están aceptando ser nombrados por un sujeto que no fue electo por nadie, que alzando la mano al estilo de Carmona Estanga en una plaza pública se autoproclamó jefe del Poder Ejecutivo Nacional. Por lo tanto tendrán consecuencias legales al igual que este ciudadano que se autoproclamó sin ser electo por nadie jefe de Estado. En tal sentido queremos decir que estos ciudadanos, la conducta de estos ciudadanos que han actuado todos ellos auspiciados por algunos gobiernos extranjeros se puede calificar como conspirativa contra la paz ciudadana y contra por supuesto el orden constitucional y la integridad de todas nuestras instituciones. Los únicos directivos en este caso voy a mencionar específicamente PDV Sassigo que pueden ser designados en Petróleos de Venezuela y sus filiales ¿verdad? Solo que se encuentran despachando desde sus oficinas por ejemplo usted va a la campiña y ahí verá quienes son los directivos de PDV Sassigo entre ellos bueno su presidente Manuel Quevedo y sus colaboradores igualmente en las Petro que están funcionando en toda Venezuela y en ese sentido pues han sido designados por el Ejecutivo Nacional y bajo la firma bajo la orientación del ciudadano jefe de Estado presidente de la República Nicolás Maduro Moros así como lo establece pues la Constitución y las leyes de la República quiero agregar también sobre este tema todo esto tiene que ver con la inconstitucionalidad de un estatuto que es un mamotreto jurídico lo habrá hecho un estudiante de primer año de derecho de una universidad fantasmagórica porque todo el estatuto como tal está lleno no solo de contradicciones sino de aberraciones jurídicas se me parece al decreto de Carmona Estanga todo de principio a fin denunciado en su momento inclusive por factores de oposición aquel 12 de abril cuando fue leído por un procurador también irrito que luego lo vimos llorando en el suelo por su propia conducta grotesca por lo tanto aquí se ve claramente como un poder en este caso el poder legislativo pretende de manera ilegal delictiva y criminal apoderarse de todos los poderes públicos nacionales de la nación es lo que estamos viendo un asalto a todos los poderes públicos nacionales ejecutivos legislativos judicial electoral ciudadano primera vez en la historia yo diría global que se ve algo semejante y no tiene otra cosa que llamarse como un simple acto golpista que el ministerio público está enfrentando como estamos haciéndolo hoy de manera muy responsable explicándole a ustedes de manera pedagógica por qué y cómo un usurpador del poder que agarró un momento de euforia delirio en una plaza alzando la mano leyendo una hoja en blanco se autoproclamó se autoproclamó jefe de estado y está haciendo estos nombramientos que no tienen basamento legal y que no tienen asidero porque no despachan desde ningún lugar y no pueden firmar ni sellar nada esto es una copia burda de aquel tristemente celebre tribunal en el exilio de aquella delirante fiscal general corrupta reina de todos los carteles de la corrupción a nivel yo diría del hemisferio occidental de lo que no debe ser jamás un fiscal general hacen robarse unos sellos húmedos y firmar de manera repito fantasmal cualquier cantidad de insensateces que obviamente perturban la paz ciudadana no tienen ningún tipo de repito consecuencia jurídica legal ninguno de estos nombramientos ni de las acciones repito anteriores de aquel tristemente célebre tribunal en el exilio cuyos miembros han sido judicializados algunos de ellos incluso privados de libertad en el país con medidas cautelares en su momento por esta vía legal imagínense una persona que no ha sido elegida como dije para ejercer la presidencia de la república pretende ser como dije la cabeza de dos poderes públicos nacionales y no se sorprendan si mañana también agarra y dice que es presidente del poder electoral presidente del poder judicial y lo vemos entonces nombrando adeo discrecionalmente jueces magistrados fiscales rectores ¿verdad? del CNE haciendo la burla y el ridículo que estamos viendo y engañando por supuesto a quienes de forma sumamente muchas veces yo diría inconsciente creen los delirios de este señor que lo vemos extraviado un día dice una fecha y amenaza al país ¿verdad? colocando un terror psicológico de que va a ser esto que va a ser lo otro dando ultimato y amenaza propiciando ¿qué? propiciando a partir de esa guerra psicológica que se prepare un terreno para una ocupación extranjera que el país no va a aceptar que las instituciones democráticas no vamos a aceptar y que el mundo entero no va a aceptar puesto que la propia organización de Naciones Unidas rechazó y la organización de Estados Americanos también rechazó en tal sentido yo quiero ya para terminar agregar el colofón de todo esto pretender de una supuesta ayuda humanitaria que yo quiero recordar lo siguiente como viene las ayudas humanitarias no nacen por discreción de un usurpador del poder o de un país extranjero que lo apoye eso viene cuando ocurre eso viene direccionado desde la organización de Naciones Unidas por si no sabían ustedes la excusa de la ayuda humanitaria ha sido utilizada por potencias extranjeras en este caso los Estados Unidos para ocupar naciones suponga su telivia Irak y también de alguna manera con una guerra irregular de mercenarios pagados en dólares en Siria yo quiero recordar que las ayudas humanitarias técnicamente se rigen por los principios de independencia imparcialidad y neutralidad las Naciones Unidas para esto yo lo expliqué una vez a mediados del año 2016 cuando fui defensor del pueblo y lo voy a volver a recordar las Naciones Unidas tienen una oficina para la coordinación de asuntos humanitarios dependiente de la Secretaría de la ONU que coordina este tipo de actividades y lo hace sin intervenir en la política interna de un país está bien clara la propia legislación universal sobre esto lo vuelvo a repetir y el propio Secretario General de las Naciones Unidas ha dicho que el único gobierno con el que se entiende las Naciones Unidas es con el gobierno que preside el Ejecutivo de Estado Nicolás Maduro Moro agrego que las cooperaciones cuando se coordinan y se canalizan con Naciones Unidas presentes en el país se trabajan con organizaciones y agencias que aquí funcionan con el Estado venezolano llámese Cruz Roja Internacional u otras por lo tanto lo que se pretende desde Colombia Brasil Curacao es un show es un teatro sumamente peligroso que busca justificar por supuesto una intervención militar que el pueblo de Venezuela de manera unánime rechaza y este Ministerio Público no solo rechaza sino con nuestros funcionarios de manera valiente y digna de manera patriótica gallarda con la Constitución en la mano y la ley en la mano vamos a defender la soberanía de este país nadie puede porque así lo ha querido o lo ha soñado entregarle las riquezas naturales de este país petróleo, gas agua, cortan etcétera a una potencia extranjera porque se encuentra en una crisis económica eso no puede ocurrir y no debemos aceptar por lo tanto pues las acciones que anuncia el Ministerio Público el día de hoy y las que anunciamos ante el TCJ y otras que nos estamos reservando se encaminan aquí a buscar la estabilidad de este país a mantener la paz republicana y la integridad de nuestras instituciones democráticas muchas gracias